Hola, bienvenidos a preparalasedetividad.com Bien, comenzamos en este tema desarrollando las biomoléculas orgánicas Vamos a comenzar con los glúcidos Hemos visto ya los bioelementos Hemos visto ya las biomoléculas inorgánicas Hemos visto el agua Hemos visto las sales minerales Tenéis vídeo para cada uno de estos grupos Los podéis encontrar en www.preparalasedetividad.com Bien, pues como digo vamos a comenzar el tema de los glúcidos La primera biomolécula orgánica Y debido a la extensión que tiene el desarrollo de los glúcidos Lo voy a dividir en tres partes En la primera voy a hablar de los monosacáridos En la segunda voy a hablar de los oligosacáridos Y en la tercera voy a hablar de los polisacáridos Porque es muy largo, muy largo si se desarrolla todo en un vídeo Bien, entonces vamos a comenzar ya Hablando de cuáles son las características generales Y cómo podemos clasificar los glúcidos Bien, los glúcidos son biomoléculas orgánicas Formadas básicamente por carbono, oxígeno e hidrógeno Los primeros glúcidos que se estudiaron Vieron que todos ellos respondían A una fórmula empírica idéntica Que era CNH2NON Es decir, formados por carbono, hidrógeno y oxígeno Siendo la proporción de hidrógeno el doble Que la de carbono y oxígeno Esto llevó a pensar En que los glúcidos estaban formados Exclusivamente por combinación de átomos de carbono Junto a moléculas de agua De ahí que se les denominase como Hidratos de carbono o carbohidratos Bien, más adelante se comprobó Que los más sencillos Es decir, los monosacáridos De los cuales van a derivar el resto El resto de glúcidos Están formados por átomos de carbono Unidos a grupos OH A grupos hidroxilo Y que tienen un grupo carbonilo Un grupo carbonilo Que puede ser aldeído o cetona Como ya veremos adelante Más adelante La presencia de este grupo carbonilo Bien como aldeído o bien como cetona Es lo que va también influir En la clasificación De los monosacáridos Bien Debido a que alguna de estas moléculas Tienen sabor dulce No todas, algunas Se empezó a utilizar también El nombre de glúcidos ¿Vale? El nombre de glúcidos Viene de la palabra griega Glicos Que significa dulce Y también También se los llamó azúcares Debido Bueno, actualmente Por lo tanto Se le denomina Hidratos de carbono Carbohidratos O glúcidos Vamos a ver La clasificación Sencilla Que podemos hacer De los glúcidos Bien Hablaremos De monosacáridos Son los más simples El más abundante Es la glucosa Y no son Hidrolizables Después vendrían Los oligosacáridos Son cadenas cortas Formados por La unión De monosacáridos Los más abundantes Son los disacáridos Están formados Por la unión De dos Monosacáridos Estos Por hidrólisis Se van a descomponer En los monosacáridos Que lo forman Si en el caso De que sea un disacárido La hidrólisis Dará Dos monosacáridos Que son Las unidades Más simples De formación De un glúcio Y el tercer tipo Serían Los polisacáridos Están formados Por cadenas largas Pueden llegar A la centena De monosacáridos Pueden tener Cadenas ramificadas Como puede ser El almidón O como puede ser El glucógeno O pueden No tener ramificaciones Como puede ser La celulosa O la quitina De acuerdo Estos También Al igual Que los oligosacáridos También por hidrólisis Se van a discomponer En los monosacáridos Que forman En este caso El polisacárido Bien Comenzamos entonces El estudio De los monosacáridos Y vamos a Ver La estructura Veremos las propiedades Y veremos La inicia biológica Con lo cual Viendo Estos tres puntos El vídeo Este vídeo Lo daríamos Lo daríamos Por terminado Bien La estructura De los monosacáridos Desde el punto de vista Químico Los monosacáridos Se definen como Polihidroxialdehidos O polihidroxicetonas Es decir Que son moléculas Que presentan Una cadena carbonada De tres a siete átomos De carbono Y que pueden presentar Un grupo funcional Aldehido O un grupo funcional Cetona Y dos o más Grupos hidroxilo Como veis En el dibujo En los dibujos Que os estoy poniendo Definimos de nuevo Polihidroxialdehidos O polihidroxicetonas Es decir Formados por Son cadenas carbonadas De tres a siete átomos De carbono Que van a presentar En función De que se trate De Un polihidroxialdehido Tendrá El grupo funcional aldehido O si se trata De una polihidroxicetona Tendrá Un grupo funcional Cetono Ahí podéis ver Claramente La diferencia Entre lo que es El grupo funcional aldehido Y el grupo funcional Cetona Dos monosacáridos Diferentes En cuanto al grupo funcional Bien Se nombran Con la terminación OSA ¿Vale? Sufijo OSA Y con un prefijo Que va a indicar El número de átomos de carbono De tal manera Que si estamos hablando De un monosacárido De tres átomos de carbono Será una Tri Prefijo OSA Sufijo Si tiene cuatro átomos de carbono Hablaremos de una Tetrosa Si hablamos de Si hablamos de cinco átomos de carbono Hablaremos de una Pentosa Un monosacárido Que tenga seis átomos de carbono Será una Exosa Y un monosacárido Que tenga siete átomos de carbono Será una Eptosa Fijaros entonces Que dentro de la nomenclatura Del monosacárido Ya hemos visto Por un lado El prefijo Que indica el número De átomos de carbono Y el sufijo Que caracteriza Al monosacárido Es decir La terminación OSA ¿Qué nos falta En la formulación? En la formulación Nos falta únicamente Indicar Si se trata De un monosacárido Que tenga Un grupo funcional Aldehido O que tenga Un grupo funcional Cetona ¿Vale? Si posee El grupo funcional Aldehido Estaremos hablando De las Aldo Aldo Perdón Aldosas Si estamos hablando Si tiene el grupo funcional Cetona Estaríamos hablando De las Cetosas ¿De acuerdo? Por lo tanto Hay que anteponer Bien Aldo O bien Ceto En función De que Grupo funcional Lleve Ahí tenéis En el caso Que tenéis Ahí Tenéis Dos monosacáridos ¿Vale? Los dos Tienen Seis átomos De carbono Por lo tanto ¿De qué estaremos Hablando? Estaremos hablando De una Ex OSA Ex Porque lleva Seis Y OSA Porque lleva O porque es Un monosacárido Ahora ¿Qué hay que añadirle? Bueno pues Hay que añadir El prefijo Determinante Que va a indicar El grupo funcional Que tiene A la izquierda Estaríamos hablando De un grupo funcional Aldeído Por lo tanto Sería una Aldo Exosa Y a la derecha Tenemos un grupo funcional Cetona Que estaremos hablando De Ceto Exosa ¿De acuerdo? Ya veremos más adelante La posición que tiene Dentro de la molécula De monosacárido El grupo funcional Bien si se trata De un grupo aldeído O bien si se trata De un grupo cetónico ¿Vale? Pero ahí veis Claramente definido En esta imagen Lo que es Un polihidroxialdehido Polihidroxi ¿Por qué? Porque tienen Tienen Varios grupos hidroxi Lo veis tanto En la aldoexosa Como en la cetoexosa Son cadenas carbonadas Formados por Átomos de carbono Una secuencia De átomos de carbono De 3 a 7 Y que Ambas Van a presentar O bien El grupo funcional Aldeído O bien El grupo funcional Cetónico Es decir El grupo Llamado Carbonilo ¿Vale? Comencemos entonces El estudio de las triosas Es decir Los monosacáridos Que tienen 3 átomos De carbono Responden A una fórmula general Sería C3 H6 O3 Y tenemos Los siguientes Tenemos una Dihidroxi Perdón Tenemos una cetotriosa Y tendremos 2 aldotriosas Bien La cetotriosa que tenemos Lo que aparece ahí En la figura Que es la Dihidroxiacetona Y las dos aldotriosas Que tenemos Serán El D-gliceraldehidro Y el L-gliceraldehidro Bien Las dos aldotriosas Las dos aldotriosas Solamente se diferencian Como veis en la figura En la posición Del grupo OH Que se encuentra En el carbono 2 ¿Vale? Puede encontrarse Lo tenéis en rojo Situado O bien a la derecha O bien a la izquierda En el D-gliceraldehidro Se encuentra A la derecha Y en el L-gliceraldehidro Se encuentra A la izquierda Fijaos por lo tanto Que estas dos moléculas Son idénticas Idénticas Desde el punto de vista Atómico De los elementos Que intervienen En su fórmula Pero son diferentes En cuanto a la disposición Del grupo OH Las moléculas Así llamadas Es decir Dos moléculas Que solamente se diferencian En la disposición De uno de sus grupos Se llamarán Isómeros espaciales O esteroisómeros No vamos a decir nada De la dihidroxiacetona Porque solamente hay una No cabe lugar A lo que estoy diciendo Bien ¿Y por qué presentan? ¿Y por qué presentan Esta isomería espacial? ¿O por qué Estas dos moléculas Son esteroisómeras? Bien Pues la existencia De estos isómeros Isómeros espaciales Se deben A que el carbono 2 Es un carbono asimétrico ¿Qué significa Que el carbono 2 Sea un carbono asimétrico? Bien Pues significa que Sus cuatro sustituyentes Sus cuatro radicales Son diferentes Si se fijáis Los cuatro radicales Que se encuentran unidos Al carbono 2 Son totalmente diferentes En un caso Es decir Por un lado Se encuentran unidos Al grupo CHO Por otro lado Se encuentran unidos Al hidrógeno Por otro lado Se encuentran unidos Al grupo OH Y por otro lado Al CH2OH Los cuatro Son diferentes Y por lo tanto Estamos hablando De un carbono asimétrico Y es precisamente Esta propiedad La que hace posible Que puedan existir Entre dos moléculas Isomería espacial O Que sean Esteroisómeros Si os fijáis Tanto en el D-gliceraldehido Como en el D-gliceraldehido Los enlaces Que une el carbono 2 Con los cuatro radicales Son todos Enlaces sencillos Enlaces simples Esto Le produce Que la molécula Tenga una disposición Tetraédrica Como veis Como veis En el dibujo Es decir Los radicales Del carbono 2 Se pueden disponer Según Una forma espacial Una forma espacial Tetraédrica Que da lugar A dos A dos Configuraciones Diferentes Es decir Las dos configuraciones Las veis O se ven En el dibujo Una es Imagen especular De la otra Es decir Si colocásemos Un espejo En el medio Podrían Unirse Unirse Las dos moléculas Es decir No es que sean iguales Es que una es Imagen especular De la otra Podéis poner una mano Contra un espejo Y podéis ver Que lo que se refleja Es la imagen De esa mano Que se superpone Que se superpone Con la imagen Que se está proyectando Sobre el espejo ¿De acuerdo? Es decir Por convenio Cuando el OH Se encuentra A la derecha Del carbono 2 Diremos que pertenece A la configuración D A la serie D Si se encuentra A la izquierda Hablaremos de una Configuración L Como digo Ambos Son esteroisómeros Tanto el D-gliceraldehido Como el L-gliceraldehido Son Imágenes Especulares Reciben el nombre De Enantiómeros O Enantiumorfos ¿Y en qué se van a diferenciar? Pues lo van a hacer En que van a presentar Diferente Actividad Óptica Como ya veremos Más adelante ¿Vale? O sea Fijaos que hemos introducido Aquí varios conceptos Cuando estamos tratando El tema de las triosas Hemos hablado de Isomería espacial Hemos hablado De esteroisomería Hemos hablado De imágenes No superponibles Hemos hablado De Enantiómeros Enantiumorfos Y hemos hablado De actividad Óptica Vamos a ver A continuación Monosacarios Que son esteroisómeros También Pero Que no van a ser Imagen especular Y empezamos hablando De las tetrosas Las tetrosas Son monosacáridos Que presentan Cuatro átomos de carbono Tetra Tetra Cuatro Osa El nombre Con que se determina Al monosacárido Y de fórmula general C4 H8 O4 ¿Vale? Van a derivar De las triosas ¿Vale? Por adición De un nuevo carbono asimétrico Las triosas 3 Se añade un carbono Un carbono asimétrico Por lo cual De cada triosa De cada triosa Van a derivar Dos tetrosas Porque si Recordemos Que si es asimétrico El OH puede estar A la derecha O el OH puede estar A la izquierda ¿Vale? El nuevo carbono Se va a añadir A continuación De la función aldeído O de la función Cetona Bien En el dibujo Tenéis O están Las dos Cetotetrosas Son imágenes especulares Son en antiómeras La configuración D Y la configuración L Se asigna Con el mismo criterio Que definíamos antes A la glicera aldeído Es decir Fijaos como hemos partido De la de hidroxia Cetona ¿De acuerdo? Lo tenéis en la figura Y ahora lo que hacemos Es añadir Un nuevo átomo de carbono Unido a un grupo OH Y a un hidrógeno ¿Vale? Que va a ser asimétrico Es decir El OH se puede encontrar A la derecha Y el OH se puede encontrar A la izquierda ¿Bien? Si el OH se encuentra A la derecha Bueno El monosacárido en cuestión Es la eritrulosa ¿Vale? Pero si el monosacárido Se encuentra Si el OH se encuentra A la derecha Estaremos hablando De la D eritrulosa Y si el OH se encuentra A la izquierda Estamos hablando De la L eritrulosa ¿Veis? Como a partir A partir de una triosa Van a aparecer Dos tetrosas Lo mismo Y va a ocurrir Con las dos Las dos Aldosas Aldosas Que habíamos visto Que habíamos visto En el caso Anterior En el caso de las tetrosas De las triosas Es decir Del D-gliceraldehido Y el L-gliceraldehido Cada uno de estos Va a dar a su vez Otras dos Tendremos por lo tanto ¿Cuántas? Tendremos por lo tanto Dos tetrosas Que proceden De la dihidrosia acetona Dos tetrosas Que proceden Del D-gliceraldehido Y dos tetrosas Que proceden Del L-gliceraldehido Las tenemos aquí Mirad como A partir Del D-gliceraldehido Y el L-gliceraldehido Dos triosas Se van a formar Las cuatro tetrosas Fijaos bien Donde se produce Donde se añade El nuevo átomo de carbono Siempre a continuación Del grupo Carbonilo Es decir En este caso Es carbono 2 Si os acordáis En el caso De las Cetosas De la dihidrosia acetona Era en carbono 3 Porque el carbonilo En las cetosas Está en posición 2 ¿De acuerdo? Bien Pues entonces Como digo A partir del D-gliceraldehido Se añade Se añade Un nuevo átomo de carbono Unido a un grupo OH Y unido a un hidrógeno Es decir Forma de nuevo Un carbono asimétrico Y en función De donde se encuentre El OH Del último carbono asimétrico Fijaos que estamos No tenemos en cuenta El carbono que acabamos De añadir Sino el último El último carbono asimétrico En función De donde se encuentre El OH Hablaremos De OH De la serie D O hablaremos O que pertenecen A D O pertenecen A la serie L ¿De acuerdo? Bien En cuanto al D-gliceraldehido Toda la secuencia De la serie D Es decir Si Estamos hablando Como veis ahí De la aparición De la eritrosa O de la Treosa ¿Vale? Es decir Fijaos que El OH Del carbono 3 Queda fijo Se encuentra a la derecha Porque así Hemos partido Del D-gliceraldehido Pero Como hemos añadido Un carbono 2 Justo Debajo Del grupo carbonilo Y Ese carbono Puede presentar Tanto el OH A la derecha Como el OH A la izquierda Nos va a presentar Dos nuevos Monosacáridos ¿Vale? Los dos Repito Que quede esto claro Pertenecen a la serie D Porque que pertenezcan A la serie D Lo marca El último carbono asimétrico ¿Eh? Entonces Si El El Nuevo El nuevo Carbono Que hemos añadido Tiene el OH A la derecha Estamos hablando De la D-eritrosa Con el OH A la izquierda Estamos hablando De la D-treosa Lo mismo ocurre Con el L-gliceraldehido Vamos a continuar Con la secuencia L ¿Vale? Pero al añadir de nuevo Un carbono en posición 2 El OH Se puede encontrar A la derecha O el OH Se puede encontrar A la izquierda Hablaremos Como veis ahí En la figura De la L-treosa O de la L-eritrosa Por lo tanto Por lo tanto Las cuatro Aldotetrosas Que estáis Viendo Son esteroisómeros ¿Vale? Diferencia Acordémonos Del concepto De esteroisómero Dais un poquito El vídeo hacia atrás Si tenéis alguna duda Y Identificáis Claramente O Entended claramente El concepto De esteroisomería ¿Vale? Es clave Para poder Para poder Comprender todo esto Bien Además ¿Qué ocurre? Que la D-eritrosa Y la L-eritrosa ¿Vale? Son imágenes especulares Por lo tanto Si son imágenes especulares Son enantiómeros Lo mismo va a ocurrir Con la D-treosa Y la L-treosa De nuevo nos sale El concepto De esteroisómero De nuevo nos sale El concepto De imagen especular El concepto De enantiómero Por convenio Cuando haya Dos o más Carbonos asimétricos En un monosacárido Se asigna La configuración D Es decir El D-eritrosa La D-treosa Observando El último carbono asimétrico Y que el OH Del último carbono asimétrico Se encuentre A la derecha De la misma manera Que hablamos A la derecha Si el OH Se encuentra A la izquierda Estaríamos Hablando De La serie L Bien Espero que esté entendido Pasamos a las Cetopentosas Que son monosacáridos Con 5 átomos de carbono De fórmula general C5 H10 O5 Acordémonos Que Cn H2n On Se obtienen A partir de las tetrosas Por lo tanto Tendremos 4 cetopentosas Acordaos Que teníamos 2 2 tetrosas 2 cetotetrosas Por lo tanto Vamos a tener ahora 4 cetotetrosas Y como teníamos 4 aldotetrosas Vamos a tener 8 aldopentosas ¿De acuerdo? Las de mayor importancia Biológica Podemos decir Que serán La derribosa Que es una Aldopentosa Y la Derribulosa Es decir Una cetopentosa Como ejercicio Si queréis Podéis Descubrir O deducir Todas las pentosas A partir De las tetrosas Que hemos visto En el apartado anterior Recordar Que pentosas El número El número de pentosas Que se van a formar A partir de las tetrosas Son 12 4 cetopentosas Y 8 Aldopentosas Bien Continuamos Con los Con las Exosas Aquí ahora tenemos ya Monosacáridos De 6 átomos de carbono Fórmula general C6 H12 O6 Y vamos a tener 8 Cetoexosas 8 cetoexosas ¿Por qué? Porque teníamos 4 cetopentosas Y vamos a tener 16 aldoexosas Y tenemos 16 aldoexosas Porque vamos a tener 8 O teníamos 8 aldopentosas Recordar Que siempre Se añade Un carbono Asimétrico Por debajo Del grupo Carbonilo Y eso Produce Que a partir De un monosacárido Se van A formar Dos monosacáridos Uno con el OH A la derecha Y otro con el OH A la izquierda Y hay que Si había 4 cetopentosas Vamos a tener 8 cetoexosas Y si teníamos 8 aldopentosas Vamos a tener 16 Aldoexosas Las de mayor importancia Biológica Serán La de glucosa La de galactosa Y la de fructosa Las dos primeras Son aldoexosas La de glucosa Y la de galactosa Mientras que la de fructosa Es una cetoexosa En el dibujo Tenéis Las secuencias Las fórmulas De todas estas estructuras Bien Hasta ahora Hemos visto Habéis visto Los dibujos De todos los monosacáridos En el plano ¿Vale? Vamos a Comenzar A desarrollar La estructura De los diferentes Monosacáridos Para Llegar A su Geometría Real Que va a ser Una geometría Una geometría Espacial Bien Comenzamos entonces Lo que es La ciclación De los monosacáridos Como digo Como acabo de decir El sistema Lo que hemos utilizado Hasta ahora Ha sido Representarlas En el plano Los diferentes Monosacáridos Sobre el papel ¿Vale? A esta estructura Que representa En el plano A los diferentes Monosacáridos Se denomina Estructura O proyección De Fisher ¿Vale? Muestra moléculas Que son De estructura abierta Pero que no reflejan La realidad De la geometría De la molécula Experimentalmente Se ha comprobado Que cuando Cuando los monosacáridos De 5 o más Átomos de carbono Que se encuentran En disolución acuosa Es decir Los líquidos biológicos La mayoría De las moléculas No tienen Esta estructura abierta Sino que tienen Estructura ciclada Estructura cerrada Forman O bien anillos Pentagonales O bien anillos Hexagonales Ya veremos Ya veremos Como se denominan Estos anillos La formación De estos anillos Se va a producir Vamos a estar ahora Atentos Se va a producir Cuando se produce La reacción Entre El grupo Carbonilo Del grupo Aldeido O grupo cetona En función de Que tipo De monosacárido Vayamos a ciclar Con el OH Del último carbono Asimétrico De la molécula Lo tenéis Está colocado ya En el dibujo Es decir Para la formación Del anillo Va a reaccionar El carbonilo Con el OH Del último carbono Asimétrico Por lo tanto Se va a establecer Un enlace Entre El último El OH Del último carbono Asimétrico Con el carbono Uno Con el carbono Uno Si estamos hablando De una Aldoexosa O con el dos Si estamos hablando De una Que tenga De un monosacárido Que tenga Por grupo funcional El grupo cetónico Se establece por lo tanto Un enlace Entre los carbonos Que reaccionan Y que dan lugar A una estructura cíclica Como consecuencia De este enlace ¿Vale? El grupo carbonilo Y repito de nuevo Carbono uno En la aldosa Carbono dos En las cetosas Se convierte también En un carbono asimétrico Como podéis ver Como se puede ver En la figura Aparecen por lo tanto Dos nuevos esteroisómenos Que le llamaremos Anómenos ¿Vale? Estos Estos dos esteroisómenos Aparecen Desde el momento En que se produce La reacción Entre lo H Del último carbono asimétrico Con El grupo funcional Bien sea Aldeido O bien sea cetona En un caso Será el carbono uno En otro caso Será el carbono dos Vamos a ver Algún ejemplo De esto Veremos un ejemplo Tanto de una Exosa Como de una cetosa Bien Ciclemos Vamos a ciclar La de glucosa La de glucosa Al ser una Aldo Exosa Pues va a reaccionar El último OH Del carbono asimétrico Del último carbono asimétrico Es decir El del carbono cinco Con El grupo funcional Que se encuentra En el carbono Número uno Bien Ahí tenéis Por lo tanto La secuencia La secuencia De De los pasos Que tienen lugar Para llevar a cabo La ciclación Y veis que La de glucosa En el medio Cuando se produce La reacción Que es lo que Ahí reacciona El hidrógeno Veis Como va al oxígeno Del grupo funcional Y Bien Se puede formar A la izquierda O el anómero Alfa O bien se puede formar El anómero Beta ¿Vale? En el caso De que se forme El anómero El anómero Alfa El grupo OH ¿Vale? Que es lo que se conoce Como hidroxilo Hemiacetal Se encuentra A la derecha Y si el hidroxilo Se encuentra A la izquierda Estaremos hablando Del anómero Beta Son por lo tanto Esteroisómeros El anómero Alfa Y el anómero Beta Los dos Esteroisómeros Presentan Por lo tanto Diferentes Propiedades Cuando la de glucosa Se encuentra En disolución Aproximadamente Una tercera parte De las moléculas Se encuentran En la forma alfa Y dos terceras partes Se encuentran En la forma beta Una proporción Muy pequeñita Se encuentra Como estructura Abierta Ciclamos ahora La de fructosa En este caso Como ya dijimos Si tenéis alguna duda Es la ventaja Que tiene Grabar un vídeo No le damos Para atrás Y repetir Las veces que sea Hasta aclarar Valiéndolos De las imágenes Que voy colocando Ciclamos ahora La de fructosa Y de nuevo El último Carbono asimétrico Es el carbono 5 Por lo tanto Ese es el OH Que va a reaccionar Y como estamos hablando Ahora De un monosacárido Que tiene un grupo Funcional Cetónico Y como el grupo Funcional cetónico Se encuentra En el carbono Número 2 Pues lo que va a reaccionar Es el carbono 5 Con el carbono 2 Y ahí Veis lo que ocurre Es decir Tanto a la derecha Como a la izquierda A número beta A la derecha A número alfa A la izquierda Veis que antes En el caso anterior En el caso de la exosa Se formaba un OH Y se formaba un H Un hidrógeno ¿Vale? Como consecuencia De la unión ¿Ve? Aquí ahora Como estamos Como hemos actuado Sobre el carbono 2 Fijaos que de nuevo El OH Este encuentra Se encuentra unido Al carbono 2 Y por encima de él Se encuentra El CH2OH Si el OH Del carbono 2 Se encuentra A la derecha Pertenece a la serie D Si se encuentra A la izquierda Perdón Perdón Ser y D no A número alfa He tenido un lapsus Y si por el contrario El grupo OH Se encuentra A la izquierda Estaremos hablando Del a número beta ¿Vale? Por si no ha quedado claro Grupo OH a la derecha A número alfa Grupo OH a la izquierda A número beta Bien Pero En las representaciones Que habéis visto hasta ahora Da la impresión De que Los enlaces Del puente de hidrógeno Es decir Del puente Perdón Del puente de oxígeno Es decir El oxígeno que une Que se ha formado Como consecuencia De la reacción Del OH Del último carbono asimétrico Con el Carbono Con el grupo Carbonilo Es decir Bien sea el C1 Aldosas C2 Cetosas Bien Pues como digo Parece que ese enlace Es más largo que los demás Pero esto No refleja Lo que es la realidad Es decir Que los enlaces Realmente No presentan La diferencia Que da A simple vista Parece Cuando hemos representado La ciclación Anterior Este problema Fue subsanado Por Haworth Quien ideó Un nuevo sistema De proyección Los anillos Se van a ver En perspectiva Y de esta manera Si podremos ver Como las longitudes De enlace Si son ya Iguales ¿Vale? Fijaos en la secuencia Que partimos De la molécula Abierta Es decir En este caso Podéis ver ahí La figura Una D-glucosa A continuación Proyectamos La molécula Sobre el plano La giramos 90 grados Como estáis viendo Como estáis viendo En la figura Los grupos OH Que se encontraban A la derecha En los carbonos Asimétricos Quedan Hacia abajo Y los que estaban A la izquierda Quedan Hacia arriba Lo podéis ver En esta figura Número 2 A continuación Se produce Un pliegue En la molécula Como si fuese Una varilla Como si fuese Algo Que puede ser Articulado En los puntos Donde se encuentran Los átomos De carbono Se mantiene La posición De los hidrógenos Y se mantiene La posición De los grupos OH En el carbono 5 Existe Un OH Hacia abajo Un hidrógeno Hacia arriba Y el carbono Beta Está en posición Horizontal Lo tenéis reflejado En la posición En la figura Que está ahora mismo Colocada Repito de nuevo La molécula Se pliega Como si fuese Una varilla Se pliega En los puntos Donde se encuentran Los átomos De carbono Se mantiene Manteniendo La posición De los hidrógenos Y la de los OH Y en el carbono 5 Fijaos Donde está el carbono 5 Existe Un OH Que puede estar Hacia abajo Bueno ya veremos Que puede estar Hacia abajo O hacia arriba Y un hidrógeno Hacia arriba El carbono Beta Está en posición Horizontal En esta nueva figura Los enlaces Que se encontraban En el carbono 5 Giran 90 grados En sentido contrario A las agujas Del reloj Y así De esta manera Quedan enfrentados El OH El OH Fijaos Del carbono 5 Con el carbonilo Del 1 Es decir Con el grupo CHO Del 1 Bien Una vez que se ha producido esto Terminamos ya La secuencia Al producirse esta reacción Va a aparecer Un puente de oxígeno Como hemos dicho Entre el carbono Número 1 Y el carbono Número 5 Aparece un nuevo OH En el carbono Número 1 Es el carbono Número 1 Por lo tanto Ahora este es un carbono Es un carbono Asimétrico Donde el OH Puede quedar Por debajo O puede quedar Por encima Si queda por debajo Será El anómero Alfa Si queda por encima Será el anómero beta Esta es la proyección De Haworth ¿Vale? Que Explica Explica Las carencias Que tenía Fischer Es decir Fischer en cuanto A las longitudes Del enlace Vemos ahora Que las longitudes Del enlace Carbono-carbono Las longitudes Del enlace Carbono-oxígeno-oxígeno-carbono Son iguales Todas las aldoexosas Forman Ciclación Cuando ciclan Anillos hexagonales Y estos anillos Se denominan Como tienen similitud Con el pirano Que lo estáis viendo En el dibujo Se denominan Piranosas ¿De acuerdo? Presentan un vértice Ocupado por un oxígeno Y el resto Son la secuencia De átomos De carbono Bien Lo último que nos queda Por decir Es que Este anillo hexagonal Que hemos visto En la proyección de Haworth No es plano Sino que se encuentra Dispuesto Con una geometría Espacial Y puede presentar Dos conformaciones La conformación Silla O la conformación Bote Ahí tenéis Ahí tenéis las dos La forma más estable Es la forma silla Por una razón Fijaos que En la carga Atómica Existe una mayor Separación Y por lo tanto No habrá Tanta repulsión Como puede haber En la conformación Bote Donde los grupos OH Se encuentran Por así decirlo Como más próximos ¿Vale? Pero estas son Las conformaciones Ya definitivas En el caso De la molécula De la glucosa Bien La proyección de Haworth Para la fructosa Y resto De cetohexosas Pues Bueno También Para las Aldopentosas Presenta Un anillo En este caso De cinco De cinco Enlaces ¿Vale? Donde también Uno de sus vértices Está ocupado Por el oxígeno En este caso Diremos que Por guardar similitud Con el furano El anillo del furano Que lo veis ahí Pues hablaremos Del grupo De las Furanosas ¿Vale? Este anillo Tampoco es plano Al igual que ocurría Tanto con la forma silla Como con la forma bote Tampoco es plano Sino que presenta Una conformación De sobre Que es la que tenéis Ahí en la figura ¿Vale? De todo lo anterior Por lo tanto Sacamos en conclusión Que el nombre completo De un monosacárido Con estructura cíclica ¿Qué es lo que tiene que llevar? ¿Y en qué orden? Primero Debe llevar Si se trata De un anómero alfa O si se trata De un anómero beta Debe llevar También O identificar Si se trata De un enantiómero De la serie D O de la serie L Debe llevar El nombre de la molécula Glucosa o fructosa Y el tipo de estructura cíclica Y el tipo de estructura cíclica Furano O pirano Repito todo Secuencia Que tiene que llevar El nombre completo De un monosacárido Con una estructura cíclica La secuencia y orden Primero Si estamos hablando De un anómero alfa O de un anómero beta Alfa Lo que sea Beta Lo que sea Si estamos hablando De un enantiómero D O si estamos hablando De un enantiómero L Alfa D Lo que sea Alfa L Lo que sea El nombre de la molécula Alfa D Glucosa Si estamos hablando De la glucosa Y por último El tipo De estructura cíclica Que presente Es decir Furano O pirano Ahí tenéis En este dibujo Pues El nombre completo De diferentes Monosacáridos Ya en la estructura De Haworth Bueno Espero que haya quedado Todo comprendido En cuanto A la estructura De los monosacáridos Continuamos Con las propiedades De los monosacáridos Propiedades físicas Bien Los monosacáridos Son sustancias De sabor dulce Son muy solubles En agua Debido a la presencia En sus moléculas De los grupos OH Que Como ya vimos En el tema Del agua Cuando vimos Los principios inmediatos El agua Vimos que establecían Enlaces de hidrógeno Entre las moléculas O con las moléculas De agua Si queréis repasar eso Podéis poner En el buscador Preparar la selectividad Principios inmediatos El agua Y ahí Se desarrolla Como se forma El puente de hidrógeno Otra propiedad Es que son cristalizables Es decir Son capaces De formar Cristales En estado sólido De color blanco Debido a la presencia De carbonos asimétricos En su molécula En sus moléculas Van a presentar Esteroisomería ¿De acuerdo? Todo esto A excepción Acordaos que veíamos Que la dihidroxiacetona No presentaba Esta propiedad La mayoría De los monosacáridos Que existen En la naturaleza Tienen configuración D Otra propiedad Es que Excepto la dihidroxiacetona Los demás monosacáridos Presentan Actividad óptica Esta propiedad Ahora veremos Lo que es Esta propiedad Se debe También A la presencia De carbonos asimétricos En sus moléculas Y consiste La actividad óptica En que cuando Hacemos incidir Sobre una disolución De monosacárido Un rayo de luz polarizada Sabemos que la luz polarizada Es aquella Que vibra En un solo plano Se va a producir Una desviación En el plano De la luz Este es lo que Este fenómeno Se puede estudiar Con un polarímetro Es un instrumento Que consta De un polarizador Es decir Que convierte La luz ordinaria En luz polarizada Y de un analizador Que va a medir El ángulo De desviación De la luz polarizada Una vez que atraviesa La disolución Que contiene El monosacárido Bien Lo vemos Perfectamente Bien En el dibujo Que tenéis Ahora mismo Delante Si el plano De polarización Se desvía Hacia la derecha Estamos hablando De una molécula Dextrógida Y se simboliza Colocando El signo Más Delante Del nombre Del monosacárido Si el plano Se desvía Hacia la izquierda Estaremos hablando De una molécula Levógira Y se simboliza Con el signo Menos ¿De acuerdo? Entendido por lo tanto Lo que es actividad óptica Es decir Capacidad De desviar El plano De la luz Polarizada Bien a la derecha O bien A la izquierda Los esteroisómeros Que son imagen especular Recordemos Que eran Los enantiómeros Por ser parado Desvían La luz polarizada El mismo ángulo Pero En direcciones opuestas Si uno es de estrógiro El otro es levógiro Por ello Hablamos De que son Isómeros ópticos Dejamos Lo que decíamos Que tenían Propiedades diferentes Ahora bien No siempre No siempre El enantiómero De configuración D Es de estrógiro Y no siempre El enantiómero L Es levógiro La configuración ¿Esto para qué? Para que quede claro Que La nomenclatura O la configuración D o L Nada tiene que ver Con la actividad De estrógira O la actividad Levógira Ejemplo La D fructosa Puede ser levógira La nomenclatura Sería La D Menos Fructosa Y su enantiómero Es decir La L fructosa Puede ser De estrógira Es decir La L Más Fructosa ¿De acuerdo? Se entiende bien esto La mezcla Equimolecular De los enantiómeros De una molécula No desvían El plano De luz polarizada Por ello A esta mezcla Se le denomina Mezcla racémica Nuevo concepto ¿Qué es una mezcla racémica? Bueno Pues es una mezcla Equimolecular De los enantiómeros Que no van A desviar El plano De la luz Polarizada La figura Creo que Perfectamente Indica La Lo que es Una Lo que es La actividad óptica Y lo que es Una molécula Un monosacárido Que sea de estrógiro Y otro Que sea Levógiro Bien Vamos a continuar Vista las propiedades físicas Con las propiedades químicas La primera Es la capacidad reductora Y esta propiedad Va a servir Para De hecho De prácticas En laboratorio Para poder identificar Monosacáridos Aquellos monosacáridos Que sean reductores Vamos a verlo Bien El grupo carbonilo Del carbono 1 En las acldosas Y Lógicamente Del carbono 2 En las acldosas Como ya hemos visto Puede oxidarse Siempre Que esté presente Un agente Que acepte Los electrones Que ahí se van a producir Por lo tanto El monosacárido Va a quedar Es decir Repito de nuevo Repito de nuevo Vamos a ver He perdido ahora El hilo Vamos a ver La capacidad reductora Se pone Se pone de manifiesto Por la presencia Del grupo carbonilo Del C1 En las acldosas Y del C2 En las acldosas Puede oxidarse Siempre que esté presente Un agente Que acepte Los electrones El cual Quedará Sal se disocia En sulfatos Y en iones Cobre más 2 Los iones Cobre más 2 Son los que le van a dar El color intenso A esa disolución Y por el otro lado Está el Félin B Que es una disolución De Sosa De NOH Con una sal De tal manera Que si a un tubo de ensayo Que contenga una disolución Con un monosacárido Se le añade Este reactivo Cuando se calienta Se observa Que el tubo Aparece un precipitado De color rojo ladrillo Esto es debido A que el monosacárido Se ha oxidado Se ha oxidado Cediendo Los electrones Al ión Cobre más 2 Del reactivo El cual Se reduce A cobre más Precipitando Como óxido cuproso Que presenta El color Que estamos mencionando Rojo ladrillo Esta es La manera Por la cual Podemos identificar Un monosacárido Valiéndonos De su capacidad Reductora Para terminar Con los monosacáridos Vamos a ver Entonces Cuál es la importancia Biológica De estas moléculas Las triosas Aquí Acordados Que teníamos El degliceraldehido Y la dihidroxiacetona Bien pues Tanto el degliceraldehido Como el gliceraldehido 3-fosfato Tanto la dihidroxiacetona Como la dihidroxiacetona Fosfato Se forman En procesos Importantísimos Como son La respiración celular O como son O como es La fotosíntesis Las pentosas La derribosa En su forma beta Forma parte del RNA Es decir Del ácido ribonucleico Y de Otras moléculas De Vital importancia En En la biología Del ser vivo Como puede ser El ATP Un derivado De la Un derivado La D2 Desoxirribosa También en su forma beta Forma el DNA O sea Forma parte del ácido Desoxirribonucleico La D-ribulosa En la forma De la D-ribulosa 1,5 Difosfato Desempeña Una importante Función En la fotosíntesis Pues es la que se va a encargar De fijar El CO2 Del aire Y ya Las exosas La D-glucosa Bueno pues es el combustible Celular Por excelencia Significa que las células Utilizan la glucosa Para extraer energía La energía que se acumula En sus enlaces Mediante Procesos de oxidación Que es lo que se llama La respiración celular Las células van a utilizar Toda esta energía Para llevar a cabo Sus funciones vitales En los animales La glucosa Se encuentra en estado Libre en la sangre Aproximadamente Un gramo por litro En el hombre En los vegetales La glucosa Se encuentra Se forma en el proceso De la fotosíntesis Cuya ecuación Es inversa A la respiración La tenéis ahí En la figura La glucosa En los vegetales Se encuentra en estado libre En las frutas Sobre todo En las uvas La mayor parte De los orisogosacáridos Y los polisacáridos Se van a formar A partir De esta molécula De glucosa O de sus derivados ¿Vale? Y otras exosas Importantes Tenemos la Por ejemplo La degalactosa No se encuentra En estado libre Forma parte De otros glúcidos Del azúcar De la leche O lactosa Y de polisacáridos Más complejos ¿Vale? Y también tenemos La defructosa Que es el azúcar Con mayor poder Edulcorante Se encuentra En estado libre En las frutas En la miel Y forma parte también De lo que es El azúcar de mesa O la sacarosa ¿Vale? Bueno, pues entonces Hasta aquí El tema De los monosacáridos Dentro de los glúcidos Acordaos de que ya veis La amplitud que tiene Desarrollar únicamente Los monosacáridos Y por eso Partimos En tres Ahora La grabación siguiente Será sobre los oligosacáridos Para terminar Con los polisacáridos ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido Y ya digo Si tenéis alguna duda Dar para atrás Dar para atrás A la secuencia Y repetirlo Las veces Las veces que necesitéis Las veces que necesitéis Las veces que necesitéis